La suerte ha cambiado y de pronto me vi entre gran gente Y esa gente se vive y se lechosa En todo el mundo vulgar y en los peros Y en el trinco, trincarruin, manigosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que un pobre Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy tan solo siguiendo el destino Y entre pobres creciendo dichos Si es amando doy mi amor entero Por los pobres me quito el suelo Mi desprecio está el más poderoso Soy cabal y sincero destino Como he labrado mi peorio de su hijo Yo le pido el amor entero Pero al rico jamás Me está seguido mi Dios Pa' puras vergüenzas contigo Yo le pido el amor entero Y yo le pido el amor entero